Oye mi vida, ¿quién eres tú? Oye mi vida, ¿quién eres tú? Oye mi vida, ¿quién eres tú? Oye mi vida, sabrosura 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 con azúcar 1, 2, 3 brinca, 1, 2, 3 canta, 1, 2, 3 baila salsa con azúcar 1, 2, 3 brinca, 1, 2, 3 canta, 1, 2, 3 baila salsa con azúcar 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3